¿Cuántas personas se postulan o se presentan para los tipos de beca, tanto de PP como de PM, y en las tecnologías y en la parte profesional? ¿Y cómo es el protocolo? Sí, pues porque de pronto se presenta mucha gente, pero de pronto las becas no son tantas, entonces ¿cómo es ese filtro para tener a las personas becadas? Y lo segundo, si una persona en algún momento tuvo algún beneficio de un presupuesto participativo, pero por algún caso de ser todo de ese estudio, ¿se puede volver a presentar? Ok, bueno, sí se presentan muchísimas personas, o sea, si bien tenemos 1.250 cupos en esta convocatoria, los que se presentan sí supera muchísimo ese número. Sin embargo, en PP, por ejemplo, nos pasa una cosa muy particular, y es que sí se presentan a veces muchos, con respecto a los cupos que tenemos, pero en el momento de legalizar, legalizar es aportar la documentación que se requiere para soportar todo lo que dijiste en el formulario que sacaste tanto en el ICFES, que eres de tal estrato, que vives en tal comuna, etcétera, etcétera. Ahí hay un gran abismo, o sea, ahí se nos quedan muchísimos como por fuera. Entonces, esto también es bien particular, porque nosotros también nos hemos preguntado muchas veces qué podemos hacer en el procedimiento, pues, o cómo nos acercamos más para que sea o más fácil, o logremos hacer como algo que logre que los chicos que realmente se presentan, pues, lleven la documentación que es, no se pierdan, y ahí hemos hecho, pues, como grandes esfuerzos. Entonces, sí, sí hay, además, porque el tema de las profesiones, lo que les contaba, pues, culturalmente vamos más hacia la profesión que hacia la tecnología, aquí la tecnología tenemos imaginarios de que es más fácil, o de que es para el que no alcanzó, pues, va a ser profesional. Esto es absolutamente absurdo, es un tema cultural muy arraigado, en otras partes es muy distinto, pues, son programas de seis semestres muy interesantes, muy aplicados, además, muy, muy demandados por el sector productivo, que es lo que la gente no sabe. Y entonces, me surge una pregunta ahora que usted habla de esto, entonces, ¿qué es lo que la gente más pide? ¿Y cuáles son las universidades que más escogen? Bueno, profesiones supremamente demandadas, psicología, supremamente demandada, derecho, supremamente demandada, comunicación, supremamente demandada, o sea, normalmente las mismas de siempre, las comunes. El reto nuestro, como Sapiencia, también es dar a conocer aquellas que son muy demandadas, mirar incluso algo de roles del futuro para ir contando qué es lo que hay que estudiar, y también ir seduciendo de alguna manera a los chicos para que vean otras opciones, qué es muy demandado, eléctrica, electrónica, electromecánica, mecatrónica, telecomunicaciones, desarrollo de software, son supremamente demandados, pero le preguntas a un chico si sabe algo de esto y no tiene ni idea. Usted habla mucho de chicos, eso, ¿quiénes no se pueden presentar? Pero venga, paro. Pero es que no termina. Pero paré un momentico, don Tulio Marín, yo hice mi tecnología en mecatrónica en el Pascual Bravo y el PP me pagó todo, gracias. Me gradeé a mis 42 años, gracias al PP, pero, o sea, puede ser cualquier persona muy buena su pregunta, cuando le quería leer esto a Tulio Marín. Hablo de chicos es porque como a uno la orientación vocacional se la dan como en el colegio o uno va escogiendo su profesión, pero no, esto es abierto sin límite de edad, lo que sí tiene límite de edad son las becas de tecnologías, EPM y PP no tienen límite de edad. Entonces ahí entran como este ejemplo, ¿cierto? Quedó una respuesta de Yasmín sobre aquellas personas que estudian el propuesto Partido de Tulio Marín y esa qué pasa. Voy a volver a... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un procedimiento importante, porque recordemos que estos recursos públicos, pues de alguna manera son recursos públicos, hay que cuidarlos, y esas personas que algún día desertan de alguno de estos fondos, pues ellos pueden suspender y hay unas suspensiones y demás, sino hay que, hay un comité que se reúne a evaluar caso por caso, porque si quiere retornar hay unas condiciones, o si desertó y no dijo nada y pasó mucho tiempo, pasó y pues no avisó, también hay una, pues debe condonar, pues no se le condona y debe pagar la deuda, es decir, lo que se le desembolsó a la universidad en ese momento. De los tres puntos que usted tenía, tengo dos claros. Hay una corresponsabilidad ahí con el tema. De los tres puntos tengo dos claros, lo que no quiero que me amplíe, pero voy a dejar que Liliana pregunte es ese trabajo social, eso es como una práctica o eso es que, pero primero pregunte usted. Director, usted habla de precisamente esas tecnologías que está demandando hoy en día el mercado y de pronto el secretario de Hacienda hacía ilusión a, ¿cuál es realmente esa posibilidad que tienen los jóvenes o las personas que estudian esas tecnologías? ¿Ustedes hacen alguna alianza de pronto con empresas o cómo manejan todo eso? Bueno, no hacemos alianzas directamente nosotros, porque nosotros no tenemos cómo hacer pues como alianzas, porque somos una agencia, ¿cierto? Pero sí podemos hacer lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con el Comité Universidad de Empresa Estado, que no sé si ustedes conocen este comité, y es lo que estamos trabajando ahora, es en un modelo de inserción laboral. Este modelo de inserción laboral es lo que va a permitir lo que tú estás preguntando y es hacer realmente conectar las universidades o las instituciones de educación superior, conectarlas con el sector productivo, de manera tal que no haya el abismo que vemos o la desconexión que vemos, y es que el empresario está recibiendo de pronto lo que no está necesitando o de alguna manera algo incompleto, que es como la queja constante del empresario. Entonces, juntarlos en ese sentido es muy importante, para que las necesidades o las demandas del empresario y el sector productivo estén claras para la academia, y ellos puedan de alguna manera resolver en el camino cuáles son esas necesidades. Incluso es difícil, porque todos sabemos que hay un tema de trámite del Ministerio de Educación, de registros calificados y demás con los programas, pero se puede hacer cosas si hay una constante comunicación. Si bien en las juntas y en los consejos directivos de cada una de estas IES hay presencia del sector productivo, pues sí es importante una conversación, que es esa reunión de las que les hablaba ahora con empresarios, donde realmente hay un compromiso de ellos de ser más activos en ese tema, de la construcción de los pensum, de los currículos, de aportar realmente y decir, vea, a mí me está tocando capacitar los que me llegan en este sentido, en Big Data, en Internet de las Cosas, en esto que lo necesito ya, porque no me estás llegando con estas competencias. Entonces, qué bueno que esa conversación sea muy fluida siempre para que nosotros podamos tener ese modelo de inserción laboral muy exitoso en la ciudad.